Bueno, vamos a empezar con la receta que vamos a llevar el día de hoy. Aquí están los ingredientes. Esto es para ver un buen partido de fútbol. Mazatlán Chivas, Tigres contra Cruz Azul. En fin, hay muchas cosas este fin de semana. Pachuca América. Vamos a tener queso, que lo combino. Queso Oaxaca con queso manchego. Lo que más le gusta a Luis y a Enrique. Unos chiles jalapeños grandes. Tocinito, tocinito, tocinito. Especias varias. Y sal de grá. Eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos obviamente prender el horno. Ya aquí la... Aquí el horno ya lo tenemos a doscientos y tantos grados. O sea que vamos a darle para que se dé esta receta. Lo primero que vamos a hacer es tomar los chiles y partirlos así. Sale. Vamos a partir los chiles jalapeños. Le quitamos las venas y las semillitas porque si no termina siendo muy, pero muy picoso. Miren como ya están tatemán, sabrosos, ¿no? A ver, yo esas se me ocurren, ¿eh? No crean que... Y después yo veo muchas recetas. A mí me encanta ver recetas en Instagram. Ya están tatemaditos los chiles. Los voy a sacar y los voy a poner aparte. Los vamos a rellenar. Ahora los vamos a rellenar con el queso mancheguito con queso Oaxaca. ¿Se acuerdan? Que les dije que hice una combinación ahí. Yo solía hacer esto con Gilberto Alcalá, pero yo era el pinche de Gilberto Alcalá. Me llega el sol por acá. Pero pues Gilberto ya está en su rollo de... Ya saben que los árbitros y quién sé qué. Bueno, lo vamos a enrollar. Esto lo vamos a enrollar así. Y lo vamos a meter en la misma, pero antes un poquito. Vamos a aceitar un poquito. Y ojalá el que vea Alcalá... Y yo le voy a dar un reto a Alcalá. La próxima semana queremos la receta de Alcalá. Que la haga él, porque yo era el pinche de Alcalá. Yo aprendí haciendo cosas con ese güey, ¿no? Y ahora resulta. Bueno, pues entonces ya están así, los rellenamos. Y los dejamos ya rellenos con su tocinito en el horno, ¿no? Ahora ya quedan. Nada más vamos a espolvorearlos con estas chunches. Que quedan a toda madre. ¡Ah, es que rico! ¡No más! ¡Ah, me huele el mazatlán chivas! Como rey. Eso con un tequila. ¡Wow! Y poquita, tantita sal de grano, así. Que nada más le dé un toquecito. A ver, y ahora vamos a tomar nuestra caliente esto. Vamos a llevarlo al horno. Y me van a... Seguramente me van a criticar y me van a decir ¡Ah, pero es que se le salió el qué! Queda una costrita que estamos viendo. Y eso hace... ...que sea verdaderamente una delicia. Ya lo serviremos al rato. Y esto, bueno, pues lo podemos combinar con algún dip de chipotle. Algo así. Queda buenísimo. Está hirviendo. Me voy a esperar. ¡Ja! ¡Mmm! Buenísimo. Buenísimo. ¡Buenísimo! Pero no lo voy a comer con un tenedor. Porque sí está extremadamente caliente. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me quemé! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!